Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, grandes noticias hoy porque nos han lanzado la información no solamente de Dominaria Unida, que sale a principios de septiembre, sino de todas las colecciones que va a haber el año que viene 2023 en Magic y realmente me parece que va a ser un grandísimo año por cositas que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, pues ya tenemos toda la información, como digo, lo han anunciado a diestro y siniestro por todas partes, nos han estado bombardeando durante las dos últimas semanas con este gran anuncio que hicieron durante el día de ayer y que hoy os voy a resumir aquí. A ver, mucha de la información que vais a ver ya la conocíamos o teníamos algún indicio porque ya hicieron el anuncio del anuncio o ya lo comentaron hace tiempo, pero bueno, vamos con el lío. Tenemos que, ya sabéis, veis el gran anuncio el 18 de agosto. Bueno, primero, Dominaria Unida, ya lo sabíamos, aquí tenemos algunas imágenes de Dominaria Unida, el lanzamiento oficial de la colección es el 9 de septiembre, pero lo vamos a tener disponible ya en Magic Arena a partir del 1 de septiembre, Magic Arena y Magic Online. Magic Online es la vieja plataforma digital de Magic y bueno, pues Dominaria Unida es una colección que promete, bueno, que de hecho es el año de celebración del 30 aniversario de Magic, así que va a ser un gran año. A ver, Magic salió en agosto de 1993, o sea, realmente ahora mismo acaba de cumplir 29 años, pero digamos que con el comienzo de la temporada en septiembre, del año en septiembre, porque digamos que los años empiezan en septiembre a nivel producción, a nivel franquicias, a nivel colegio, estudios, universitarios, ese tipo de cosas, empiezan en septiembre los años, pues aquí pasa lo mismo con Magic. Bueno, pues en septiembre será el pistoletazo de salida del año aniversario de Magic, 30 aniversario, 30 añitos que cumple ya nuestro queridísimo juego. Bueno, estos son los eventos físicos presenciales, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna tienda cercana podéis acudir entre el 9 y el 11 de septiembre al lanzamiento del juego, el Game Day el 17 de septiembre, fiestas de Commander, bueno, ya sabéis, lo típico, ya lo habíamos comentado además esto en vídeos previos, esta es la carta promocional que van a dar, de la cual ya hablaremos, y como digo, esta es la información de todo lo que va a ocurrir este año y el que viene. Nos anuncian, bueno, nos comentan The Brothers War, la guerra de los hermanos, traducida en español, aunque no hay nombre oficial todavía en español, va a ser ese, que va a ser la segunda colección de este bloque de Dominaria, ¿vale? O sea, este año, como es un año especial, viajamos de nuevo al plano de Dominaria, Dominaria es el plano principal de Magic, digamos, si hay un plano principal de Magic es Dominaria. Las primeras expansiones de Magic no tenían un plano concreto y las primeras que lo tuvieron fueron Dominaria, ¿vale? Un poco para entendernos, resumiéndolo. Pues bien, entonces, Dominaria además tiene la historia más interesante de Magic, el mejor lore de Magic es el que pertenece a Dominaria realmente, para menos en mi opinión. Para los que os guste el lore, en los comentarios debajo comentadlo y opinadlo, porque yo la verdad que ya sabéis que no tengo ni idea de lore ni me gusta demasiado el asunto. Y entonces nos van a contar aquí la guerra de los hermanos, ¿vale? Los hermanos Urza y Mirza que pelearon y, bueno, no quiero hacer spoilers ni quiero contar nada de la historia, por si no sabéis nada de ella, buscadlo por internet o algún vídeo por ahí por YouTube que habrá muchas explicaciones. Bueno, pues la segunda colección del bloque va a ser un bloque, y no quiero hacer más spoilers, dedicado a Dominaria. Primera colección, Dominaria unida. Segunda colección, parece que no está tan unida a Dominaria porque se llama la guerra de los hermanos. Parece que Urza y Mirza vuelven a las andanzas. Y esta colección que saldrá en noviembre de este mismo año, ¿vale? Es decir, ocurre como en los últimos años. Nos van a meter cuatro colecciones durante el año, cuando antes metían tres. Bueno, cuatro no miento, cinco, cuando antes metían cuatro, para entendernos mejor. Dice el release que va a ser el 11 de noviembre, por lo tanto una semana antes, unos ocho días antes, unos ocho días antes, entonces el 3 de noviembre probablemente esta colección salga para Magic Arena. Y, bueno, pues va a ser, digamos, la continuación de Dominaria unida en la guerra de los hermanos Brothers World. Me encanta el código de tres letras, todas las colecciones de Magic tienen un código de tres letras. Este año, bueno, esta colección se llama Bro, código de tres letras, que tiene bastante gracia. ¿Sabéis lo que me gusta muchísimo? El diseño de la caja. Me encanta la tipografía que han elegido y el enfrentamiento entre los hermanos. Va a ser muy molona esta colección. Bueno, pues estas son cartas promocionales que va a haber. No tienen por qué salir en la colección. Vamos, no van a salir en la colección, supongo. Ah, bueno, los elfos, estos elfos, ¿cómo se llaman estos elfos? Elfos del bosque podrían llegar a salir, el muro de ramas podría salir, el Windfall no va a salir. Yo creo que son promocionales, no creo que quieran decir que vayan a salir en esta colección. Son promos, como pone aquí. Pero nunca se sabe, lo mismo sacan las tres, no lo sé. Estas dos primeras son bastante de estándar. Pueden ser de estándar perfectamente las dos, pero esta de aquí la veo un poco más chunga, un poco feor. Vale, empezamos con el año 2023 y año 2023 volvemos a Apirexia. Volvemos al plano de Apirexia. Apirexia, all will be one. Así que continuamos, pero nos aclaran, nos dicen que va a seguir perteneciendo al mismo bloque de Dominaria. Aunque estemos en el plano de Apirexia, algo va a ocurrir en Dominaria unida y en la creada de los hermanos que nos va a llevar a Apirexia o algo relacionado con Apirexia. No tenemos información, lógicamente, porque es la primera vez que nos comentan algo de esto. Esto sí que es novedoso. Ya sabíamos que iba a haber una colección llamada Dominaria unida. Ya sabíamos que iba a haber una colección llamada La creada de los hermanos que iba a salir en noviembre, septiembre y noviembre, respectivamente. Y sabíamos que iba a haber una colección que salía en enero del año que viene, pero no conocíamos el nombre. Y al final se ha revelado que volvemos a Apirexia con los pirexianos, que son como los malos de la peli. Y bueno, ya tenemos por primera vez la confirmación de que esto es lo que va a ocurrir. Y nos avisan que va a ser una continuación del bloque relacionado con Dominaria. Pero no queda aquí la cosa, porque la cuarta colección March of the Machine, es decir, la marcha de las máquinas, me imagino, o la marcha de la máquina, no sé, va a ser la cuarta colección del bloque de Dominaria unida. Vamos a tener un bloque de cuatro colecciones de Dominaria. Creo, de hecho, que es la primera vez en toda la historia de Magic que hay un bloque de cuatro colecciones. Porque antiguamente en Magic todos los años había un bloque de tres colecciones, todos los años. Se sacaban un bloque de Mirrodin, pues las tres colecciones eran de Mirrodin. Se sacaban un bloque de Ravnica, las tres colecciones eran de Ravnica. Como siempre, cada año sacaban tres colecciones más la básica del veranito, pues al final eran cuatro colecciones anuales, ¿vale? Tres de un bloque y una colección básica con cartas más básicas. Actualmente en Magic dejaron de hacer eso hace unos años y ya no hay bloques de tres colecciones, sino que sacan colecciones sueltas, a lo mejor un pequeño bloque de dos colecciones. Bloque, queremos decir, colecciones que van juntas. Bueno, pues hubo un año, hace muchos años, que sacaron dos bloques de dos colecciones el mismo año. El bloque de Lorwyn y el bloque de Paramo Sombrío. Pero eran independientes. Creo que tenía alguna mínima relación, pero eran independientes. Eran dos más dos. Nunca dijimos que fuese un bloque de cuatro colecciones. Eran dos bloques de dos. Creo que es la primera vez, si alguien me puede corregir con esto, nos comentarás debajo que lo ponga. Creo que es la primera vez en la historia de Magic que tenemos un bloque de verdad con cuatro colecciones de una misma temática. Salvo que Pyrexia no lo queramos contar dentro del bloque de Dominaria, pero vamos, yo creo que sí que va a formar parte de la historia, según he entendido. Vamos. Bueno, pues, cuarta y última colección, la marcha de las máquinas o la marcha de la máquina. Tenemos aquí a Teferi, por cierto, aquí delante. Así que, nada, va a ser como, digamos, el punto final de este... Uy, spoiler. Bueno, spoiler, lo iba a contar automáticamente. Acaba... No ponen fechas, por cierto. Os he dicho una cosa. Pyrexia no tiene fecha. No hay fecha anunciada concreta. Yo he dicho enero. Dice primer cuarto. Dicen primer cuarto del 2023. In the first quarter of 2023. En el primer cuarto de 2023, apostad por enero, febrero como mucho. Y, por tanto, marcha de las máquinas marzo, abril, mayo como muchísimo de 2023. Podría ser, ¿vale? Aquí las fechas no las tienen ya confirmadas, menos aún yo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en verano? En verano, julio, julio, agosto, va a ocurrir una cosa gordísima. Una de las colecciones que más ha roto Magic en los últimos años, en los últimos 10 años probablemente, fue El Trono del Drain. ¿Qué ocurre? Ya lo habéis visto porque se me ha colado. Volvemos a El Drain. Wilds of El Drain. No sé cómo lo traducirán. Los salvajes del Drain, podría ser. Depende de cómo se interprete Wilds, ¿vale? Depende del lore del juego, de la ambientación de la colección, ¿vale? Bueno, pues entonces volveremos en verano, en el tercer cuarto. Pues eso, julio, agosto posiblemente. Julio más bien, junio, julio. Wilds of El Drain. También volvemos al plano del Drain, el de las aventuras, los cuentos de hadas, bueno, ya sabéis ese tipo de cosas. Realmente El Drain fue una colección brutal, fue buenísima, fue demasiado buena, casi rompió Magic, de hecho tiene un montón de cartas prohibidas y un montón de disgustos para los jugadores, pero también muy buenos momentos. Así que si consiguen meternos en esa ambientación tan bonita del Drain, consiguen sacar cartas buenas, pero consiguen no romper el juego, estaremos todos muy contentos de volver al plano del Drain. Y en el cuarto y último trimestre del año, hecha cuentas para noviembre aproximadamente, octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre del año, volvemos a Ixalan. The Lost Caverns of Ixalan, las cavernas perdidas de Ixalan posiblemente en español, ¿no? Y para mí Ixalan es la cosa más absurda y sin sentido a nivel lore, a nivel ambientación que tiene Magic, porque es una colección que mezclaba dinosaurios con piratas, con conquistadores españoles, explicadme qué sentido tiene esto, con merfolgs, por ejemplo, tritones, o sea, una cosa absurdísima y rarísima, de hecho lo he dicho porque la imagen que sale aquí es un tritón, ¿no? Y bueno, no sé, es una cosa... Bueno, el año que viene entonces tenemos dos vueltas, el Drain e Ixalan, colecciones sueltas independientes, ¿veis? Como podéis ver, ya no existen bloques en Magic desde hace unos años y sacan colecciones sueltas, a lo mejor te sacan un bloquecito de dos para contar una historia conjunta y tal, ¿no? Vale, continuemos. Todo lo que hemos dicho hasta ahora son cosas que nos afectan a los jugadores de Magic Arena y de Magic en general, pero lo que viene a partir de ahora es únicamente ya Magic físico, Magic presencial. Van a sacar un remaster de Dominaria en general, en Magic creo haber leído por ahí que en total hay 27 colecciones en toda la historia de Magic que están ambientadas en el plano de Dominaria, bueno, pues van a sacar un remaster con cartas de esas 27 colecciones que afectarán únicamente al Magic físico, que serán cartas legales en todos los formatos en los que sean legales, pues ya sabéis, Vintage, Legacy, Commander, Modern, si la carta es legal previamente en ese formato se podrá jugar, entiendo, porque creo que no han hecho una aclaración exacta sobre ello, aunque aquí dicen la palabra Modern hablando, bueno, seguramente sea lo que os acabo de decir, ¿no? Y nos ponen un par de ejemplos, ¿no? Ya de esta colección de Dominaria Unida, que es de Dominaria Remastered, que sale por cierto, creo que en enero del 2023, ¿vale? Creo que es, ¿no pone mes? He leído enero del 2023 por algún sitio, o sea, principios de 2023, seguro, ¿vale? A lo mejor no hay fecha exacta todavía, pero es principios del 2023. Una carta como Arboria, que me suena que es nueva, pero perdonadme si no es nueva, no la conozco en cualquier caso. Y vamos a lo siguiente, Force of Will. La fuerza de voluntad la reeditan en esta colección, ¿por qué? Money, 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 dinero, 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 hay que ganar dinero, hay que vender cajas, por tanto, reeditan la Force of Will, que es una carta súper buena en esta colección de remastered. Todas las cartas de la colección serán reediciones de cartas antiguas, ¿no? Bueno, aquí tenéis la caja, esto, como digo, no nos afecta demasiado a los jugadores de... No nos afecta en nada, de hecho, a los jugadores de Magic Arena. Así que, early... Vale, aquí lo pone, early 2023. O sea, básicamente, comienzos de 2023, sin especificar fecha exacta. Yo digo que enero, puede ser febrero, paramos a principios. Esto ya lo sabíamos, reconfirmación de lo que van a llamar Universes Beyond, que básicamente son colecciones de Magic ambientadas, ambientadas en franquicias de fuera de Magic. En el caso del Señor de los Anillos, ya lo sabíamos, historias de la Tierra Media, Tales of Middle Earth, esta colección va a ser un éxito brutal de ventas. Esto es imposible que no sea un éxito de ventas. Va a ser una colección que no han especificado si va a ser legal en qué formatos, pero en estándar no, ¿vale? Lo que sí que está confirmado es que Universes Beyond no va a ser legal en estándar. No descartaría que sacasen una colección como para Magic Arena de estas, como para alquimia, ¿no? Como hicieron con Baldur's Gate hace un mes. Podrían hacer esto con Lord of the Rings, pero vamos, son todo recuperaciones, no tengo ni idea, ¿no? Esto va a arrasar, lógicamente, que te saquen una colección del Señor de los Anillos en Magic. Va a arrasar porque va a estar la nueva serie del Señor de los Anillos que acaban de lanzar o que van a lanzar en breve. Y el Señor de los Anillos es una de las franquicias y una de las sagas de libros más queridas de la historia. Y de cine también vamos a meter, también el cine. Y bueno, o sea, va a arrasar. No especifican, creo, yo por lo que he leído, no especifican en qué formatos va a ser legal. Porque no está confirmado. Puede que no sea legal en Modern, pero creo que se rumoreó que sí que iba a ser legal en Modern. Creo que aquí no han puesto nada y no digo nada más. Bueno, pues esto supongo que es un Balrog, ¿no? El Balrog. Bueno, imágenes bastante bonitas y tal, ¿no? Más cositas. Pero esto ya lo sabíamos. Más cosas de Universes Beyond y de Secret Lairs, que son productos físicos de Magic Físico, ¿no? Dicen aquí, este mismo año 2022, el 7 de octubre, van a lanzar Warhammer 40.000, que va a ser un producto exclusivo de Commander. Commander, para quien no lo sepa, es una especie de brawl, ¿vale? Bueno, es el brawl original de Magic Físico. Es parecido al brawl de Magic Arena, para que si veis, bueno, para sacar un producto específico de ese Commander. Es una colección completa con cartas nuevas y cartas reeditadas, pero todas ambientadas en Warhammer 40.000. Otra colección que va a vender como churros. Porque, a ver, el universo Warhammer tiene una legión de seguidores en todo el mundo y esto va a ser un éxito también asegurado. Nos sacan ya, creo que es la primera vez que lo comentan, Solrin. Pero bueno, Solrin lo sacan en casi todos los productos de Commander, así que no es ninguna novedad. No he jugado nunca Warhammer 40.000, lo he visto de lejos. Sé que hay, ¿cómo se llama?, marines espaciales y orcos y no sé qué y tal, pero no sé nada de Warhammer 40.000. Lo que pasa es que digo, porque como hay cuatro dibujos de Solrin, me da la sensación de que esto es como una especie de emblema, ¿no? Este es emblema de saber quién, este parece otro emblema, esto parecen emblemas de diferentes facciones. Ahí ya, debajo de los vídeos en los comentarios, me lo vais contando, ¿no? De hecho pone que van a sacar, además de la colección, van a sacar varios Secret Lair, ¿vale? Uno de orcos, otro de Age of Sigmar y otro Blood Bowl. Blood Bowl, sé que es lo del fútbol americano este de Warhammer 40.000, eso sí que lo conocía porque lo he visto jugar, ¿no? Aquí esto es novedad y ya, ojo, eso os estoy spoileando todo. Doctor Who, esto sí que no me lo esperaba, otra serie de televisión en este caso, de la cual van a sacar un crossover con Magic. A ver, esto tiene muchos menos seguidores, pero sé que los seguidores de Doctor Who son muy fanáticos de la serie y van a vender también muchísimo de esto. No sé, de aquí ya me pilláis totalmente. Y de hecho creo que dice que van a ser cuatro mazos de Commander, ¿vale? Con tratamientos especiales, sobres de coleccionista y un Secret Lair adicional. O sea que no va a ser un producto, no va a ser una colección completa como la de Señor de los Anillos que sí va a ser. La de Warhammer van a ser una colección completa, hecha de cuentas de unas 250 o 300 cartas. Doctor Who, al parecer, va a ser algo más comedido. Van a ser, espérate, sí, van a ser, espérate, estoy diciendo mal lo de Commander. Lo de, lo de, quiero decir, lo de Warhammer 40.000, es que no explican nada. Es que me ha venido a la mente por un momento que lo de Warhammer 40.000 iban a ser... Nah, sí, sí, lo he dicho mal. Warhammer 40.000 no va a ser una colección completa. También van a ser cuatro mazos de Commander. Lo que va a ser una colección completa, completa es, Señor de los Anillos, 250 o 300 cartas. Lo de Warhammer son cuatro mazos de Commander, ¿vale? Con cartas nuevas y reeditadas, pero todas ambientadas en Warhammer. Y entonces, ahora sí, lo he dicho bien, con Doctor Who, lo mismo. Cuatro mazos de Commander, además de Secret Lair, que aún no confirman nada sobre él. Igual que van a sacar dos Secret Lair, que son unas poquitas cartas. Cuatro cartas o cinco de Warhammer, pues también lo van a hacer para Doctor Who. Bueno, ya tendremos más información cuando llegue el momento, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Es que son muchas cosas. Ya está, creo que está todo, ¿no? Creo que ya está todo. Bastantes cositas, pero no acaba aquí la cosa. Spoilers de Dominaria. No quiero pararme mucho a ello, ¿vale? Primero lo que nos dicen es que en los sobres físicos de Magic, físico de mesa real de Magic de Dominaria unida, va a haber cartas de Antiquities. Y lo cual es, perdón, The Legends, perdón, quería decir The Legends, que es esa primera colección de Magic que está ambientada en Dominaria. La primera colección de Magic ambientada en un plano concreto de Magic. Y va a haber cartas como el Tabernáculo de Pedre en Bale, va a haber Kobolds, va a haber Pendelhaven, va a haber cartas de Legends. Esto ya lo comentamos hace cosa de un mes cuando lo anunciaron y ya lo sabíamos, ¿no? Así que cuando compréis un sobre físico vais a tener una pequeña, pequeña, pequeña probabilidad de que ese sobre contenga una carta de Legends. Las cartas de Legends tienen 29 años, ¿de acuerdo? Son cartas muy antiguas y algunas de ellas valen mucho, mucho dinero. Pero no sé cuánto valdrá un Pendelbale de estos o un Pendelhaven o un Kobold no valdrá nada, pero hay cartas muy, muy caras de esta colección, de miles de euros estamos hablando, ¿no? Nos especifican que esas cartas que llaman Leyendas Perdidas, Lost Legends, van a aparecer en el 3%, únicamente 3 de cada 100 sobres, de coleccionista, que son esos sobres que valen como mínimo unos 20 euros, de Dominaria unida. Así que si tenéis interés en el producto y compráis sobres de Dominaria unida de coleccionista, podéis tener suerte y que os salga alguna de estas cartas. Que lo mismo sale un Kobold que valdrá 1 euro o 3 euros, no sé cuánto valdrá un Kobold de estos, o lo mismo sale un Pendelbale que no sé cuánto valdrá, que a lo mejor vale 1.000 euros. No lo sé. A lo mejor vale 50 o 100, no lo sé. Pero hay cartas de miles de euros, eso es seguro, en estas cajas. Vale, seguimos. Esto es un spoiler ya, Legends Retold. No sé qué quieren decir con esto, porque no lo he leído, sinceramente, pero es un spoiler. Vale, no voy a leer la carta en detalle. Si vosotros vais a querer leerla, son spoilers, ¿vale? Como os he dicho antes. Quien no quiera ver los spoilers, que no los vea. Yo no voy a hacer spoilers de esta colección. Cuando esté la colección completa de Dominaria unida, cuando hayan salido todas las cartas, haré, como siempre, un análisis color por color de todas y cada una de las cartas, como hacemos siempre todos los años con todas las colecciones. Así que no quiero entrar más al detalle. Aquí hablan de detalles de cartas físicas, de cómo van a estar repartidos los sobres, del tema de foils, del tema de los sobres de coleccionista y todo ese tipo de cosas. De los sobres de draft, de los sobres de set. Bueno, todas esas cosas de Magic físico que a Magic Arena realmente no nos afectan. Estilos de cartas, tierras de estilo... Voy a llamar aquí stained glass. No sé cómo traducionar español. Así que no me mojo. Posiblemente vitrina, ¿no? Es que de hecho estas creo que ya existen en Magic y se llaman vitrina. Bueno, el caso es que en Magic Arena esto saldrá. Saldrá algún tipo de bundle seguro o estilo de carta o lo que sea. Y tenemos un ejemplo de que va a salir Skui, un personaje muy querido de Magic en Dominaria. No quiero leer la carta, ya cuando estén todas las leeré. Si vosotros no queréis verlas, no queréis spoilers, no las miréis tampoco. Y aquí tenéis el caso, es que tenéis el estilo de la carta normal y luego estilo de vitrina, ¿no? Que os estaba comentando. Y más que más hablan básicamente del contenido de los sobres, de sobres físicos. No de Magic Arena nunca. Entonces por eso a los poderes de Magic Arena nos interesa menos. Va a salir Seoldred, aunque ya hemos visto su imagen varias veces. Versión Pyrexiana. Estas son las letras Pyrexianas. Y luego otras versiones, estilos de cartas especiales. Seguramente en Magic Arena también las podamos adquirir de alguna manera o conseguir. Estas son cartas Foil. Las que brillan, ¿no? Digamos que las mueves y hacen brillitos, ¿no? Tenemos otro spoiler que no quiero leer ni mirar ni nada. Los tratamientos es Foil. Como son solamente para Magic físico presencial, no voy a entrar mucho al detalle. No nos interesan demasiado los poderes de Magic Arena. Y este spoiler sí que es gordísimo y sí que os lo voy a comentar. Estilo de Planeswalker, por cierto, precioso. Va a salir una de las mejores cartas de la historia de Magic. Uno de los tres o cuatro mejores Planeswalkers de la historia. Está rotísima esta carta. Ha estado rotísima siempre. Sigue estando rotísima. Estuvo rotísima en su estándar y la vuelven a sacar. Y esto es para vender cajas. Esto es para vender sobres, para ganar dinero. Bueno, pues Liliana of the Veil. La Liliana del Velo. Uno de los mejores Planeswalkers de la historia. Lo reeditan para esta colección. Lo cual les asegura vender un montón de cajas. Esta carta, en Magic físico, Magic presencial, creo que está en torno a 70 euros a día de hoy. A ver, va a estar bien que la reediten. Porque así la gente bajará mucho de precio por el aumento de oferta. Y la gente la podrá volver a comprar. Va a fastidiar a la gente que se ha gastado 70 euros recientemente en ella. Porque bajará a 30 o 40 euros, como mucho. Así que, bueno, en cualquier caso. Es una carta que está rotísima. Espero que no se cargue estándar esta carta. Puede que se la cargue. O sea, puede que se cargue estándar. Puede que acabe prohibida. Y mil cosas de ese estilo. Esperemos que no, porque la carta es fortísima. Nos confirman que va a haber una Hany en Dominaria. Lo he leído. Es muy malo. No me gusta. Por cierto, este mana híbrido pirexiano. No sé si es la primera vez que sale mana híbrido y pirexiano. Se puede pagar con mana verde, con mana blanco o con dos vidas. Como queráis. Bueno, no quiero leerlo. Ya os digo, la carta la he leído desgraciadamente. No quería leerla. No quiero que la leáis. No quiero leerla para que quien no quiera ver spoilers no se lo trague. Y bueno, todos los estilos que va a tener esta Hany. Aquí un poco resumidos. Incluso con letras pirexianas. Y esto es otro de los grandes spoilers de la colección. Que sí lo voy a comentar, ¿vale? Porque bueno, al fin y al cabo son solamente tierras. Y lo que os dije hace poquito. Hice un vídeo hablando de mazos de la rotación. Y yo decía, bueno, tranquilos. Se nos van muchas tierras dobles que dan dos colores. Pero seguro que en Dominaria van a sacar tierras dobles que dan dos colores. Aquí las tenéis. Las Painlands. Se llaman Painlands. Pain significa daño en inglés porque hacen daño, ¿vale? Las Painlands son tierras que dan mana o incoloro o de dos colores distintos. O blanco o azul. En el caso de las Adarkar. El caso es que te hacen un daño. Cuando dan mana a coloro te hacen daño. Son muy, 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 muy buenas. Y son muy queridas. Creo que son originales del bloque de invasión, si no me equivoco, ¿verdad? Si alguien me corrige en los comentarios. Pero creo que son originales del bloque de invasión. Que si no me equivoco también, creo que es del año 2001 puede ser el bloque de invasión. 2001 o 2002, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos las Duallands. Las Painlands que vuelven a salir. Con dibujos que nos recuerdan a las originales, ¿vale? Dibujos muy parecidos a los dibujos originales. Este de aquí es igual que... Bueno, muy parecido. Pero son iguales, pero redibujadas, ¿no? Y con... Bueno, aquí otro spoiler. Aunque este ya lo conocíamos. Este spoiler lo revelaron hace cosa de un mes. Fue una especie de adelanto, ¿no? De teaser. Y el cacao de los sobres. De qué cartas salen en qué sobres. Y todo esto. Y que si foil, si no foil. Si el estilo de carta... O sea, un cacao. Es un jaleo. Yo el Magic físico presencial. Menos mal que ya no estoy en él. Porque es una locura. Así como ya veis... No sé, no sé qué decir. La verdad es que un montón de crema. Un montón de cosas. Un montón de anuncios muy, muy importantes. Como hemos estado viendo. Y que, bueno, traen muchísimo hype para el año que viene. Un hype inconmesurable. Alucinante. Y no sé qué más deciros. Así que nada más. Muchísima expectación por lo que va a pasar durante lo que queda de año y el año que viene. Y creo que va a ser un buen año para Magic. La verdad es que poco más se puede pedir. Luego veremos si las cartas son buenas. Si el juego es divertido. Que al fin y al cabo es lo que importa. Pero a nivel coleccionismo. A nivel estético. A nivel lore. 10 sobre 10. Chapó. Lo habéis bordado. Lo habéis clavado. Lo estáis haciendo súper bien en ese sentido. Luego lo importante que es el juego. Lo veremos. Pero esperemos que esté también muy bien. Así que nada más. Espero que el vídeo se haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!